hola amigos bienvenidos a uno más de mis vídeos en esta oportunidad veremos cómo recomprar la expansión de dragon flick y futuras expansiones sin más comencemos y ¡Gracias! 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 tu mascota aparezca. Usa llamar a mascota para que tu mascota engañe al combate. Al enviar a tu mascota a atacar y distraer a tu enemigo, ganas más tiempo para programar tus ataques a distancia. No te preocupes, tu mascota es resistente. Si usas matar, tu mascota realizará un fuerte ataque, lo que también es una gran forma de comenzar una pelea. Usa matar muchas veces sobre el muñeco de práctica. ¡Excelente! ¡Suscríbete! 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 Estoy seguro que ya puedes saltar. Disparo de Cobra es tu ataque a distancia principal. Con él puedes avasalear a tu enemigo mientras tu mascota lo mantiene distraído. Usa Disparo de Cobra sobre el muñeco de práctica. Cuando estés en combate, Cólera de las Bestias hace que tu mascota y tú entren en un estado de furia frenética, lo que aumenta el daño durante un periodo corto de tiempo. Usa Cólera de las Bestias mientras atacas al muñeco de práctica. ¡Aprendes rápido! Ahora que cuentas con todas tus facultades de ataques principales, veamos qué tal funcionan juntas. Practica tus ataques con este muñeco de práctica. Ahora sí que lo dominas. En ocasiones te verás superado en número. Entonces podrás desatar la destrucción sobre una multitud de adversarios de una vez. Multidisparo te permite disparar proyectiles propagados para impactar a muchos enemigos cerca de tu objetivo. Usar este ataque provoca que tu mascota dañe a múltiples enemigos también. Usa Multidisparo para deshacerte de todos los enemigos. Necesito un objetivo. A veces hasta los mejores aventureros se ven encanturos. Cuando veas que la derrota es inminente, usa fingir muerte para engañar a tus enemigos y hacerles creer que ya no eres una amenaza. Usa fingir muerte para engañar a mi soldado y que detenga su ataque. Se terminó la práctica. Es hora de que pongas a prueba tu tema. Combina todas las lecciones aprendidas y úsalas para derrotar a mis hombres en combate. Demuéstrame que tienes la habilidad y la astucia necesarias para cazar a cualquier presa. ¡Buen trabajo! Ahora demuestra tus habilidades contra dos enemigos a la vez. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Bien hecho. Ahora pasemos a... Espera. Esa es... ¡A las armas! ¡La plaga nos ataca! Tengo uno precibo. ¡A las armas! ¡A las armas! Necesito un objetivo. ¡Bien hecho! Estás preparado para pelear. Cuando estés listo, explora tu libro de hechizos y el árbol de talentos para ver las habilidades adicionales que puedes aprender. ¡Por la Alianza! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.